Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo empezar a correr. Lo primero que necesitas es un excusa o motivación. Da igual que sea que has decidido con tus amigos correr la carrera popular de tu ciudad, o que te apetece correr con tu perro, o que quieras donar a causas sociales los kilómetros que entrenes, ya sea por ejemplo un guopi, o que sea lo que te apetece, lo que te sale, cualquier excusa es buena siempre y cuando te motive. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que cuando empezamos ninguno de nosotros somos maratorianos y que no pase nada porque andemos y no podamos correr todo el rato. Al fin y al cabo lo que importa es que nos mantenemos un objetivo realista, ya sea correr 30 minutos, 3 kilómetros, y que lo completemos. No pasa nada porque andemos, no somos menos por ello. O sea, es normal, es algo que le ha pasado a todo el mundo. Una buena forma de empezar a correr es correr con alguien que esté en tu mismo nivel, de esta forma os apoyaréis el uno al otro, y os ayudaréis a salir a que el disco nos aperezca, o incluso cuando estéis con un momento más flaco, os ayudará a seguir de correr con otra persona. Otra forma de motivarte, y de hacer más amena una carrera o un entrenamiento, es poderte en música, de esta forma te puedes distraer, y de esa forma, al estar distraído, llegar más lejos es lo que tú pensarías. Yo personalmente, en los primeros entrenamientos, no me preocuparía ni de series, ni de técnica de carrera, ni de cosas que sirven para mejorar nuestra velocidad, coordinación, estabilidad, etc. Yo en los primeros meses me dedicaría a disfrutar como un enano, a descubrir un nuevo mundo, a pasármelo bien, y a nada más. Creo que cuando empezamos, igual a veces quedamos en error, de obsesionarnos con, joder, que buen espacio, o que corras muy poco, y tú corras más, no pasa nada, o sea, todo se andará. Lo importante al principio, no es cuando corras, o cómo corras de rápido, sino que lo importante es, que disfrutes, que te guste lo que haces, y sobre todo, que no sea una tortura, o sea, que sea un placer, eso es lo que importa sobre todo, disfrutar. Bueno, con esto creo que ya tenéis todos los ingredientes o podéis empezar a correr, y sobre todo, no os olvidéis, lo importante es disfrutar. ¡Aguer!